Ya, ¿que te va bien? Está bien, pero te vas a arrepentir algún día, porque injustamente me estás echando. Usted debería de ir a buscarla y volverla a traer a su casa y pedirle perdón. No, porque tú me gustas tanto, Leticia, pero no te enojes. Pero usted a mí no, y no me esté tocando. ¿Te vas a buscar? ¿Te vas nuevamente o no? Voy a demandar. Ah, pero espérese. Espérese, señor, no se acerque, por favor. ¡Suscríbete al canal! Ya viene a la casa. Aunque un poco cansada, pero ya llegué ya. Ay, qué calor que hay. Ay, gracias a Dios, que Santiago ya se va a graduar ya. Va a tener sus metas, sus sueños que ha tenido él. Estoy segura que cuando él se gradúe voy a descansar yo. Así va a ser. Amor, ¿ya viniste? Sí, amor, ya vine ya. Amor, te estaba dando tiempo porque no quise dejar la casa sola. Ah, sí, está bien. Pues sí, fíjate, ya me voy a ir porque me quedé sin un centavo, voy a ver cómo hago para llegar. ¿No tienes dinero, amor? Me quedé sin nada. Ay, sí, pues yo imagino que tantas cosas que haces ahí. Sí, mucho trabajo y como ya estoy en recta final, ya solo este mes y termino. Pero justo hoy me pagó don Juan. ¿Qué te pagó? Sí, te voy a dar. Ah, y tú sí me das o no. ¿Cómo no, amor? Para eso estamos los dos, para apoyarnos. Ah, qué bueno, mi amor. Este, tengo doscientos cinco, te voy a dar doscientos y me voy a quedar yo con cinco quetzales. Sí, mi amor, pero mejor solo dame cien y que te quede los otros cien. No, 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 tú lo necesitas más que yo. Bueno, ahí tú, pues, porque si te hace falta, yo te dejo cien, me llevo yo cien. No, no, ahí voy a ver yo qué hago, aunque no tengo maíz, pero voy a ver qué hago. Bueno, ahí tú, pues, mi amor, pero tú sabes que toda esta lucha que estás haciendo por mí, yo no me voy a olvidar de ti cuando yo, ya, voy a salir de mi carrera y voy a trabajar y vas a ver. Estoy segura que así va a ser. Sí, pues ya no vamos a sufrir lo que estamos pasando ahorita. Sí, es cierto, pero vete si no te va a ser tarde. Bueno, mi amor, ahí vengo. Vaya, está bien, amor. Ay, Dios mío. A ver, aquí no se va que tengo que ir a traer a mi nene a la escuela. Ay, Dios mío. Mami, yo estoy cansada, hijo. Yo también, hijo, estoy cansada. Pero mamá, sentémosle a la sombra, ve. No, no. Sentémonos aquí, mijo. Bueno, mamá. Mamá, diga a mi papá, a mi casa, tengo uno de mis zapatos, o mis amigos se duran a mí, pues, no tengo zapatos, pues, están limpios. Ay, sí, mijo. Me da tristeza que te vayas a la escuela, con esas botas todas rotas. Sí, mamá. Pero, tené paciencia, mijo. Tu papá ya se va a graduar, y solo se gradúe. Va a tener su trabajo, y nuestra vida va a cambiar, mijo. Bueno, mamá. Sí, vas a ver que va a ser muy diferente a lo que estamos viviendo ahora. Bueno. Pero vayámonos para la casa, mijo, porque si no, no vamos a llegar a la casa. Bueno. Ay, espérame. Vámonos. Papá, córtenme unos zapatos, pues, mis amigos se unan a mí, pues, mis botas están limpias. Sí, mijo, pero, ¿qué querés que hagas, mijo, si no tengo dinero para comprarte? Pues, yo tengo mi mamá, pues, no me dijo, me hizo caso. Sí, mijo, pero no es la culpa de tu mamá, porque no tienes tu mamá, también me está apoyando en mi estudio. Ya es mi último informe que voy a entregar, mijo, y ya voy a salir de esto. Entonces, sí les voy a comprar zapatos. Y al demás, no le hagas caso a tus amigos, ¿oíste? Seguí adelante para que seas algo importante en la vida. ¿Oíste? Vaya, papayito. Anda, huá. Anda, huá, mijo. Pobre, mijo, cómo quisiera comprarle sus zapatillos. Pues, no tengo ahorita. Ya voy a salir de esto. Amor, aquí está Totón. Gracias, mi amor. Este, voy a ir a hacer leña con el N. Vaya, está bien. Ahí te das cuenta de él porque sus botas tienen muchos hoyos y no está bueno porque puede meterse un animal ahí. Me vino pedir zapatos, pero tú sabes que no tengo dinero. Sí, es cierto, a mí también me dijo, pero yo le dije que tuviera paciencia porque no tenemos dinero ahorita. Así es, y ya es el último informe, mira, y en eso ya me ofrecían un trabajo. Solo entrego esto y primeramente yo voy a comenzar a trabajar. Ay, sí, gracias a Dios, amor, que es tu último informe y ojalá que se te apruebe eso y vas a graduarte y vas a conseguir trabajo. Así es, mi amor. Sí, pues, sí. Bueno, entonces van con cuidado y yo voy a tener que hacer esto. Vaya, ahí regreso. Vaya. Tú también date despacio, no te vas a caer ahí. Bueno, mamá. Espérate, mijo, y te voy a bajar tu leña. Bueno, mamá. Ay, mijo, ya me cansé ya. Me imagino que tú también estás cansado. Sí, mamá. Aunque me canso yo que soy más grande que tú. Pero no te preocupes, mijo, voy a hacer tu refresco y tu almuerzo y te voy a dar, ¿lo dices? Mamá, empújate, ¿por qué me vuelves los pies? Sí, mijo, ¿cómo no te va a doler los pies, mijo? Fuimos a traer leña hasta allá. Pero si no vamos a traer leña, mijo, ¿con qué vamos a cocinar? ¿Con nadie? Ajá, es cierto, no con nada. Pero ahorita voy a hacer tu almuerzo y un te refresco. Descansa ahí mientras, ¿sí? Ahorita vengo. Sí. Andrea, ahí vengo. Ya me voy. ¿Hasta cuándo me dices Andrea? Pues si sí te llamas. Sí, es cierto, pero tú me dices Zambor, mamayita. Sácatese la mente ya, ya no les hicieron lo mismo. Sí, está bien, te vas con cuidado. Ey, espérate, ¿a dónde vas? A darte un abrazo. ¿Cómo me vas a abrazar así? Mira cómo te doy la mano toda, sucio. Sí, porque vine del monte y te voy a traer leña, como siempre. Sí, pero si venís, vos sabés que estás sudada. Entonces no me vengas a abrazar. ¿Se te olvida que yo soy alguien importante en la vida? ¿Me vas? Soy ingeniero. Necesito un respeto. Sí, pero si soy tu esposa. Pero sí, pero no. Bañate. Te cambiaste, después me abrazás. Yo voy a una junta muy importante ahorita y ya regreso. Hace eso lo que te digo y después me abrazás. Ay, no. Este Santiago está cambiando mucho. Pero me imagino que es por la junta importante que tiene. Bueno, ingeniero, ¿trae los planos para el nuevo proyecto? Aquí tiene, mira, Leticia. Lo puede realizar sin ningún compromiso. Bueno, de hecho no es necesario realizarlo tanto, porque usted hace bien su trabajo. Sí, y eso espero seguirlo haciendo bien, para no fallar. Sí, claro. De hecho, si usted lo sigue haciendo bien, lo podemos recomendar con otras empresas a que lo contraten haciendo planos. Ah, gracias, Leticia. Gracias por eso. Y mire, Leticia, de ahora para adelante en cualquier proyecto que voy a sacar, siempre le voy a dar los propinos. Ah, no tenga pena con eso. Bueno, de hecho mi jefe me paga bien. No, pues eso sale de mí, va, pero ahí usted sí lo acepta o no. No, así estamos bien. Usted hace el trabajo bien, eso es todo. Vale. Pero mire, Leticia, afuera de todo esto, ¿por qué no dejamos del trabajo aparte y hablamos cosas personales de nosotros? ¿Personales de qué? A mí me gustaría que usted trabajara para mí o mi oficina. ¿Ser su secretario? Así es, en la oficina que yo tengo. Oh, pero como usted sabe que yo tengo mi trabajo. Sí, pero yo me refiero que, bueno, le voy a hacer claro en esto, va. Yo me refería a que usted trabajara conmigo, usted mi secretaria, yo la ingeniero. Y usted me realizaría todos los proyectos que yo saco para que yo no buscara una secretaria más. Y al demás que usted me gusta, cómo trabaja y todo, va. Entonces, me gustaría tener algo más importante con usted. Bueno, eso sería, depende cuándo es lo que usted me pagaría, ¿verdad? Pues, dejemos esto aparte de pagar todo eso. Entonces. Sinceramente, que usted me gusta como para esposa. ¿Yo? Sí. Ay, no, ingeniero, ¿cómo me va a decir usted eso? ¿Cómo cree? Si usted tiene esposa, usted mismo me lo dijo. Hasta tiene un hijo. Sí, así es, Leticia, pero acuérdese que el nivel que nosotros tenemos no es para que yo viva a comer. Al nivel de ella que ella tiene. Ay, tampoco sea así, ingeniero. ¿Cómo cree que usted va a decir eso? Si usted mismo me contó que ella lo estuvo apoyando en su carrera cuando usted estuvo estudiando. Usted sabe que lo ha pasado. No, como que se lo lleva al aire y se olvida. Eso usted debería de valorarlo. Eso no se tiene que olvidar. Eso no está bien lo que usted está diciendo. Sí, Leticia, pero la verdad que yo quiero una de mis esposas a mi nivel. Ahí tiene a su mujer, tampoco le haga eso. Pero sabe que ya me tengo que ir, ahí nos vamos en un nuevo proyecto. Bueno, está bueno, Leticia, pero piénselo lo que le dije. No, piense usted, valore más a su mujer, porque lo que usted dice no está nada bien. Bueno, de todos modos, se lo dejo ahí para que lo piense. Bueno, ahí nos vemos. Bueno, que le vaya bien, Leticia. Ay, Dios, qué bonita está esa condenada. ¿Cómo hago para conseguir a esa princesa? Ay, ¿cómo fui tan bruto contarle todo mi pasado? ¿Cómo salí adelante? Pero, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo mi esposa no sabe ni leer? No sabe una A, una O, no lo conoce. Da vergüenza salir con ella, así como yo, que soy ingeniero. Como ella es secretaria, ahí sí, lujo. Pero ya sé, ella me quiere. Solo que tengo mi esposa en la casa. Lo que voy a hacer, lo voy a sacar. Voy a sacar a mi esposa de la casa, así. Suavecito va a caer y me la voy y va para la casa. Eso voy a hacer. Andrea. Sí, amor. Ya vine. Ay, qué bueno, amor. Vamos adentro a dar tu refresco. No, ay, párate, quiero hablar de una vez contigo. Dina, salir de esto que traigo aquí, mira, porque ya no lo aguanto más. Ay, a medida ya consiguió este otro nuevo trabajo. ¿Qué trabajo? Trabajo tengo, por la verdad, señor, pero no es eso que te quiero hablar. No, señor, dime. Como tú me has dicho que yo ya cambié, ya no soy lo mismo. Tú mismo lo dijiste. Ah, sí, ¿qué tiene que ver eso? Fíjate que yo estoy viendo bien y abrí mis ojos que tú no sos la mujer indicada para mí. ¿Cómo así? No sos la mujer que me conviene, pues, para vivir. ¿Por qué? No, tú haces tu vida con algo otro y yo voy a hacer mi vida con algo otra, ¿va? Pero yo he buscado uno a mi nivel y tú uno a tu nivel. ¿Y cómo te pones a pensar que yo voy a buscar a otro hombre si yo te quiero a ti? Sí, pero sacate eso de la mente. Sí es fácil solo sacar de la mente y búscate a alguien, lo vas a querer. ¿De la noche a la mañana voy a querer a otra persona? Pues sí, sí es fácil. Para ti tal vez es fácil, pero para mí no. Sí, Andrea, pero fíjate que buscan a tu marido que te va a querer a tu nivel y yo voy a buscar a alguien que pueda, imagínate como una secretaria que sí me va a entender a mis trabajos. No puedo creer que tú me digas que soy una analfabeta, que te burles de mí. No es eso. De otra persona de afuera lo puedo aceptar, pero menos de ti. Sí, no es eso, Andrea, pero es el bien para los dos. Ya se te olvidó todos los favores que te hice. Yo iba a trabajar, aguantaba sol, hambre, te daba mi dinero para que tú estudiaras. No, mira, pues, de tu dinero no te preocupes, yo te voy a dar eso hasta más. Es que no te estoy cobrando, yo te estoy recordando de todos los favores que te hice. Bueno, te los puedo pagar también. ¿Y nuestros planes? ¿Qué tenías? Tú sabes que nadie es perfecto en esta vida, los planes, pues, el aire. Y entonces se los lleva y quedamos. No, no, tal vez estás cansado. No, 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 no me toques, no me toques. ¿Cómo me vas a tocar? ¿Ya cómo estás? Pénsalo, me voy a descansar un rato. Yo no tengo nada que pensar. De todo modo, pensalo. Ay, Dios. No puedo creer que él me está diciendo eso. ¿Qué estás haciendo, André? Con lo mismo, otra vez. ¿Cajando leña? ¿Te haría de malo? Sí, André, pues, solo en eso puedes vivir vos. Ahora te burlas de la leña, si gracias por la leña saliste adelante, porque yo iba a traer ahí arriba, iba a vender, y te daba tu dinero para que estudiaras. Sí, André, pero yo ya te dije que los favores te los pago, si querés te doy el dinero, todo lo que gastaste por mí, pero te debería arreglar, mira cómo estás. Pero si ya me cambié, ¿ya? No, André, pues, no es para que andes así. Me avergüenzo de vos, André. Pero ¿qué más me voy a poner si tú no me compras nada? Imagínate si yo te digo que vamos a pasear al parque, que van a decir mis colegas, se van a borrar de mí. Las secretarias que me conocen se van a borrar de mí. Mira esa gran chamarrota que andabas, mira. No tiene nada de malo porque estoy rajando leña y mucho sol. No, André, mira, al demás yo ya no quiero discutir más contigo. Yo ya te dije que te juegas. Yo ya no te quiero más en mi casa. ¿Y así de fácil tú lo dices? Sí, porque yo ya no, yo creo que tú no sos la mujer para, que me conviene para mí. Pero si estoy así, estoy llena de polvo porque voy a traer leña y tú no eres digno. Nada más me prometiste comprar una estufa. ¿Para qué quieres estufa si no lo vas a poder usar? Aunque sea leña me debes de comprar para que yo no ande rajando leña. Sí, André, pero ¿sabes qué? Mejor te deberes de ir. Del niño no te preocupes, lo puedes dejar aquí en la casa. ¿Te crees? Porque eres ingeniero. Pues sí, vaya que por fin te diste cuenta. No puedo creer eso. Tanto que yo luché por ti en ayudarte. Yo iba a trabajar. Las cosas que prometiste, no las vas a cumplir. André, es que no hay nadie perfecto en esta vida, Andréa. Tú sabes que no hay nadie. Pero no sigas así, amor. No, 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 no me toques, no me toques, no me toques. ¿Cómo me vas a tocar? ¿Cómo estoy? Bien limpio, miato. Váyate de una vez, hombre. No puedo creer que tú me hagas esto. ¡Andréa! ¡Andréa! Sí, amor. Eh, momento. Aquí está tu maleta, ya está hecho. Lo muestro, no funciona. ¿Y por qué hiciste mi maleta? Usted puede decir, ya está el camino libre. ¿Y para dónde quieres que me vaya? Yo qué sé, ahí vos mirás dónde agarras. ¡Tu amor no me eche de la casa, por favor! No, 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 levantate, terminate de ir. Yo si no podía vivir. Ya, levántate Levántate, hombre, levántate, Andrea Y nuestro hijo Papá, ¿qué está haciendo mi mamá? No te preocupes, mijo Tú te puedes quedar conmigo Yo voy a quedarme con usted Yo voy a irme con mi mamá Bueno, y tú me hagas, mijo, porque si no Yo te compro lo que tú me pidas Usted no me cortó mis zapatos Sí, mijo, pues te lo puedo comprar Por favor, no me... Solo porque está mi hijo, no te meto un buen... No pegue a mi mamá, o si no voy a pegar a usted No, por favor, hijo, no me eches Ya, no, 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 no Levántate, levántate Termina de ir, Andrea Aquí está Venme a ti Ya, que te vaya bien Está bien, que no te vas a arrepentir algún día Porque injustamente me estás echando De lo que digas no me va a pena, Andrea Vámonos, hijo Mamá, tengo frío Ya, mijo, ya terminé Ya voy, mijo Ay, parate, mijo Ay, mijo Tienes frío Sí Ay, mijo Pero Dios nos va a proteger, nos va a cuidar Nos va a sacar adelante Mira, que hay una chamarra, mira Quita tu sombrerito aquí Tu papá fue malo, mijo, en sacarnos de la casa Pero estando conmigo nada te va a pasar, ¿oíste? Bueno, Leticia Aquí está la obra, mire Sí, está bien ¿Le gusta? Claro, usted lo deja bien hecho Por eso mi jefe está satisfecho de su trabajo Es que lo que pasa es que tengo buena gente trabajando Sí, eso es lo bueno Como en la otra obra, ya voy a la máquina que está trabajando también Sí, es lo que estaba escuchando Espero que están haciendo bien el trabajo Ah, sí, porque es la misma gente que está trabajando ahí Ah, bueno, que no sé, vámonos No, Leticia, y le tengo una buena noticia ¿Cuál es su buena noticia? Ya saqué mi esposa de la casa, ahora somos libres ¿Qué? Ah, como lo oye Ya saqué mi esposa de la casa, para estar libre Ingeniero, ¿usted está mal del cerebro? ¿Qué le pasa? ¿O perdió un tornillo en la obra? ¿Por qué me hice eso? ¿Cómo que por qué? ¿Y usted por qué sacó a su esposa? Porque tú me dijiste la otra vez Que porque tenía esposa, no me hacía escaso Ahora ya la saqué, soy libre Pero yo no te dije que la sacaras Porque yo no te di motivo a que la sacaras Leticia, pensé que tiene de mano ya, ahorita Yo se lo dejé bien claro, ¿verdad? Que usted debe de valorar a su esposa Ella está con usted en las buenas y en las malas Y así la trata ¿Qué cabeza cabe eso? ¿Y su hijo? Pues anda con ella ¿Y así lo dice? Pues sí, es que la mamá tiene que andar con ella Ay, qué fácil para usted, ¿verdad? Anda con ella por ahí, muriéndose de hambre Ay, cómo vas a pensar, no te enojes Usted debería de ir a buscarla Y volverla a traer a su casa y pedirle perdón No, porque tú me gustas tanto, Leticia Pero no te enojes Pero usted a mí no, y no me esté tocando Pero no me pegues No me pegues Vaya y busque a su esposa Valórela ¿Entiende eso o no? En vano es ingeniero ¿Te vas a arrepentir, Leticia? ¿Por qué? Una persona como yo de ingeniero Tú piensas que no van a haber mujeres Que me van a ir a rogar Y tú perdí ante la oportunidad ¿Y usted cree que nomás por ser ingeniero Le van a llover mujeres? Después del chisme como trató a su mujer Pero te darás cuenta Ya quisiera ver yo Por lo menos no voy a ser yo Pero te vas a dar cuenta, Leticia Por lo menos no soy yo Ya me que me importa Te estás perdiendo un buen hombre, Leticia Un hombre como yo Nunca lo vas a encontrar No, no tengo hambre Ay, sí, mi hijo, tenés hambre Pero no hay nada que comer aquí Pero ¿sabes qué? Cuida, conseguir comida A ver si consigo Te quedas aquí No te vayas a irse aquí ¿Oíste? Si alguien viene No te vayas a ir con la persona ¿Oíste? Aquí te quiero Ahorita voy a venir ¿Oíste? Sí ¿Quién está ahí? ¿Será que es el dueño del terreno? ¡Qué raro! El dueño del terreno no ha venido nada Ya tiene como tres días que están ahí Pero voy a ver ¿Quién está ahí? Yo Señor, no me hagan nada No, 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 no Mi papá es malo Voy a echar a la casa con mi mamá Ah, ¿tu papá te echaron a la casa? Sí ¿Con tu mamá? Sí ¿Y tu mamá dónde está? Voy a buscar comida Porque tengo mucha hambre Ay, lástima tener mucha hambre, niño Ay, Dios mío Lo capaz Yo no traigo nada Se me debería dar un poquito para el hambre ¿Y tu mamá también ya me va a venir? No Ah, bueno, bueno Voy a hablar con tu mamá Mi hijo Señor, ¿qué hace aquí? España, si no nos hace nada No es que yo escuché Ay, bulla Por ese pasillo a verlo Sí, señor ¿Qué es el niño de esta? Sí, señor Nosotros estamos viviendo aquí hace tres días Y hasta ahora va a comer un poquito mi hijo Ay, ya tiene tres días ¿Están aquí? Sí, no hemos comido nada Hasta ahorita está comiendo mi hijo Ay, Dios mío Porque mi marido me echó de la casa Con todo mi hijo ¿Echaron a la casa? Sí Ay, Dios mío Y no tengo dónde ir Por eso aquí estoy viviendo Este hombre es muy malo, ¿verdad? Sí, señor Mire, señora Aquí para estar, para vivir aquí Es que muchos animales Pasan aquí Muchos con otros pasan aquí Muy peligroso Sí, señor Pero como no tengo dónde ir a vivir De repente va a llover Un delicado un poco, hombre ¿Sí? Sí, sí Pero mire Yo soy Yo me llamo Ricardo Ay, mucho gusto, Ricardo Yo me llamo Andrea Andrea Sí Si usted quiere ir conmigo Yo, porque solito estoy en mi casa Ajá Si quiere ir conmigo Van a ir conmigo Conmigo hay comida Hay maíz Hay de todo Ay, de verdad, señor Sí, de verdad Muchas gracias, señor Por ayudarnos Entonces Escuchaste a mi hijo Nos va a llevar a vivir a su casa Y se nos va a ayudar Entonces aquí vamos Y le vas a comer Ahí sí, entonces vamos No traje agua, mi hijo Si no te vas a ahogar Vamos, no, no, no tenga pena Ahí hago en la casa Ay, muchas gracias, señor Pueden tus guatas, mi hijo Pueden tus zapatillos Vamos, vamos, vamos Muchas gracias No se preocupen ustedes Ven, mi hijo Lleva tu mochila Muchas gracias, señor Ay, muchas gracias Quiero que nos ayuda a ustedes Quiero que nos ayuda Quiero que nos ayuda Quiero que nos ayuda Vamos Vamos, señor Vamos, vamos Ya mire, voy a maternal Sí, don Ricardo, ya me cansé. Ay, se cansa uno cuando uno está trabajando. Sí, don Ricardo. Se cansa. Sí. Mire, señora Andrea, ¿por qué no le cambian tu ropa? Ay, don Ricardo, ¿de dónde? Si ni mi ropa traje. Este, mi esposa se echa de tu ropa. Si ni ropa venía y fue los trapos viejos viene ahí. Ajá. Y no puedo ir a traer a la casa porque me dijo no quiero que vengas a poner un paso aquí. Por eso no ha llegado a traer mi ropa. Y el niño también, mira cómo está su zapato, mira. Sí, mire, tú rotos está. Ay, Dios mío. Yo dije, yo dije, mi papá me cortaba zapatos y no me hizo caso. ¿Y no compró? No. No, don Ricardo. Ay, Dios mío, mira cómo está tan roto. Ay, Dios mío. Pero hoy mismo vamos a ir a comprar tus zapatos. Tú también vamos a ir a comprar tu ropa. Ay, muchas gracias. Yo les ayudo a ustedes, dáselo a ustedes. Muchas gracias. Ya es suficiente que nos dio comida, dónde dormir. Sí, es cierto, sí. Porque usted es lástima. Como digo, pues que conmigo no hay pena. No se preocupen ustedes. Sí, mi hijo. Hay comida, hay todo. Sí, mi hijo le pidió sus zapatos, me lo pidió a mí. Pero como yo trabajaba, pero le daba el dinero a él para que estudiara. A veces me quedaba sin maíz, sin qué comer. Yo todo le daba a él, pero él no lo supo agradecer. Ni una vez se graduó, se olvidó de mí, me empezó a humillar, me maltrataba. Me hizo de menos. Muy malo este hombre. Ya le he dicho, gracias a mi mujer me están ayudando por mi pasaje para ir a estudiar o algo así. Sí. Sí, es cierto. Ay, yo no. Pero el hombre, van a ver, él tiene que pagar él. Sí. Porque no sirve lo que estás haciendo. Es cierto. No sirve lo que estás haciendo, sí. Ajá. Y no tenga pena. Y mañana, yo tengo un poquito de agua que están sembradas allá. Ajá. Vamos a ir a traerlo para nuestra comida. Ay, muchas gracias, don Ricardo. Sí. Y no tenga pena, vamos a ir a comer su ropa ahorita, hoy mismo. Ay, muchas gracias, don Ricardo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, entonces. Vamos, vamos. Hola, María. Hola, ingeniero. Qué guapo andar, María. Muchas gracias. Así me gustaría a mí salir con una mujer así como tú. Una secretaria y yo un ingeniero. Ah, qué purita pareja. Cualquier mujer que se arregle, pues, que el hombre no va a querer salir con ella, va. Y a todo eso, ¿y qué pensaste de lo que te había dicho? Ah, pues fíjese, Santiago, que no tengo nada que pensar. Ya me enteré de todo lo que usted hizo con su mujer. No puedo creer que haya sido capaz de hacer eso de verdad. María, pero imagínate, ella es una alfabeta y no sabía nada. Ni una O ni una A para que estuviera conmigo. No, hombre. Así mi nivel es alto. Ahora, te burlas de ella. Dices que ella no es nada. La humillas. Pero cuando tú necesitabas de ella, tú vayas contigo, ¿verdad? Sí, padre. Ella luchando con usted para salir adelante, para lograr su título. Pero derechos tenía porque estaba muy bien. Pero también ahora ella tiene derecho de que ella disfrute del fruto de su esfuerzo. Lo que haya dejado en la calle ahí muriéndose de hambre con su pobre hijo. Tienes toda la razón, María, pero sí, a mí me gustaría andar así contigo. Si usted le hizo eso a su mujer, ¿qué futuro me espera a mí con usted? No, realmente yo no necesito un hombre ni vida. ¿No te gustaría andar así conmigo, un ingeniero, alguien importante en la vida? Un ingeniero que se cree que no valora el esfuerzo de su mujer. ¿A qué vamos a estar peleando, María? A todo eso. ¿Por qué no nos damos un tiempecito y si llegamos a algo bueno, estaría bueno, ah? Yo no tengo nada que darle tiempo a usted. Hombre, vente, María. Es que, suélteme. Y ya no vuelva a cruzarse mi camino. Pero no te dejes. Porque no me perdiste, mereces y más. Pobre de la mujer que humillaste. Esto me pasa. Yo viéndolo bien que ya me está yendo mal. Pasé con Leticia lo mismo. Pasé con las demás igual. Ahora con María igual me tratan. Pero, ¿qué me está pasando? Es que yo como ingeniero, tengo que tener mujeres a monto. Pero viéndolo bien, mejor voy a rogar a Andrea. Bueno, ni la voy a rogar. Solo con que le diga que se haga para la casa. Si está corriendo, se va a ir. Seguro estoy. Ahorita le voy a decir de una vez. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me asustaste! Por asustarte. ¿Por qué viene tan enojada? Es que si te contara, pero bueno. Ese es Santiago, el ingeniero. ¡Ay, si lo conoces! ¿Qué? Que yo fuera su mujer o su casera. ¡De verdad! ¡Sí! ¡Es lo mismo que me dijo! ¡De verdad! ¡Sí, pero yo se le di su buena cachetada para que aprendieran la lección! ¡Ay, yo pensé que fui la única y yo también le di su cachetada! ¡Porque imagínate! Lo que le hizo a su mujer no tiene perdón, en serio. ¡Sí, en serio! Él piensa que la mujer es un objeto cualquiera que se pueda tirar de un momento a otro. La verdad que sí. Así piensa que nosotros vayamos con él porque dice que es un ingeniero profesional. ¡Ay! Yo le dije que él no iba a conseguir mujeres. Y él dijo que a mí me llueven mujeres. Yo le dije, quiero ver eso. ¡Qué balsancito! ¡Se vio la de aquí en el pueblo! ¡Ay, no puede ser! ¡Pero pobre de la mujer! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Vamos a ver qué es lo que va a hacer! ¡Ahí va de ese barro! ¡Sí, vamos! ¡Ah, Paulito! ¡Mi hijo! ¡Suéltame, hijo, por favor! Tú, Andrea, te perdono, puedes regresar a la casa. ¿Para qué si te perdono? ¿Y qué hice yo de malo para que me perdones? ¿Y todo eso ustedes qué son para que van a agarrar la mano? ¡Suéltale, señor! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltale, señor, Andrea! ¡Es mi esposa! ¡Sí! Señor, ¿Usted qué futuro le puede esperar a ella de usted? ¿Un mejor futuro que tú nunca me dices? ¿Te imaginas que yo soy un ingeniero? ¡No te orgulles de eso! ¿Y de qué sirve que eres un ingeniero? ¡Gracias a mí! ¡Porque yo te apoyé! ¡Tienes ese título! ¡Regresa a la casa, Andrea, por favor! ¿Tú no eres quién para mandarme? ¡Suéltale la mano al señor, Andrea! ¡No quiero, Andrea! ¡No eres hombre para mantener a tu mujer! ¿Demasiado bueno o te llevo, Andrea? ¡No voy a pegar a mi mamá! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos para acá! ¡Ya te dije que no quiero! ¿Te quieres? ¡Por favor, no vas a monetar a la mujer! ¡Salté, abuelito! ¡No se meta! ¡Usted no aguanta! ¿Cómo que no aguante yo? ¡No, abuelo! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está! ¡Ah! ¿Lo viste? ¿Qué está haciendo ese tu anciano que tenés? ¡Me está defendiendo! ¡Ah! ¡Yo no quiero que me vuelvas a buscar, por favor! ¿Te vas conmigo porque te vas? ¡Yo no quiero así que... ¿Te vas o...? ¡Yo no quiero que me vuelvas a buscar! ¿Te vas o no? ¡Yo no quiero que te voy a demandar! ¡Ah! ¡Pero! ¡Espérese! ¡Espérese, señor! ¡No se acerque, por favor! ¡Vámole! ¡No se acerque! ¡Ya te dije que no! ¡Tú me tuviste y no me valoraste! ¡Perdóneme, Andrea! ¡Perdóneme! ¡No, no, no! ¡Pero! ¿Por favor no vas a molestar a mi mujer? ¡Andate! ¡Lárgate! ¡Bueno! ¡Me voy! ¿Quién no quiere que vaya a molestar a mi mujer? ¡Ya no quiero que me vuelvas a buscar! ¡Te vas a arrepentir, Andrea! ¡Pues no regresa conmigo! ¡El que está arrepentido eres tú! ¡No! ¡Te vas a arrepentir! ¿Qué esperas de él? ¡No esperas nada! ¡Un mejor futuro! ¡Ya no me vuelvas a buscar! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No!